Bueno, buenas tardes a todos compañeros, gracias por haber asistido a la comisión de festividades colegiada con la siena y patrimonio, gracias por haber venido por acompañarnos y vamos a dar lectura al orden del día y el registro de asistencia. Punto número uno del litro. Siendo las cuatro de la tarde con ocho minutos, vamos por iniciada la sesión. A continuación vamos a dar lectura a la orden del día. El primer punto es registro de asistencia y declaración de coro. Comenzamos. Miriam Guadalupe González González. Presente. Presente. Marielena de Anda Gutiérrez. Presente. Bertelena Espinosa Martínez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Luz del Carme Martín Franco. Presente. José Antonio Becerra González. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Y tenemos. Estamos. Todos. Todos. Todos los de once. De once. Y tenemos invitados al doctor Héctor Medina, compañero regidor. Tenemos al ciudadano Yair Tostado, al ciudadano Manuel Sánchez, al ciudadano Gilberto Ochoa y a Héctor Seguerra. Bienvenidos todos. Gracias. Entonces, si están, bueno, estamos los once de once y hay declaración de código. En el punto número dos es propuesta del orden del día, en su caso aprobación. En el punto número tres, presentación de propuesta de remodelación de las instalaciones del palenque por parte de la empresa Servicios y Negocios Profesionales S.A.S.B. Punto número cuatro, conformación del comité de feria Tepabril 2019. Punto número cinco, convocatoria del certamen señorita Tepabril 2019. Punto número seis, propuesta de sede para la realización del certamen señorita Tepabril 2019. Punto número siete, invitación a empresa para efectos de obtener la exclusividad de marcas durante la feria Tepabril 2019. Punto número nueve, punto número ocho, puntos varios. Y punto número nueve, la usura. Si están a favor de la orden del día, aquí están. Pasamos al punto número tres, que es la presentación de propuesta de remodelación de las instalaciones del palenque por parte de la empresa Servicios y Negocios Profesionales S.A.S.B. Muchas gracias, secretario. Bueno, como ya lo vieron ustedes, ya nos hicieron los empresarios Gil y Héctor, nos hacen la propuesta de cómo sería la modificación o la remodelación del palenque para los siguientes años, que es el cambio de butacas, arreglar pues algunos espacios que no están bien con lo que es protección civil. Y aquí está la muestra pues de las butacas que serían. Ya dimos el recorrido, digo, lo explico. Ya estamos grabando, les estoy explicando lo que ya hicimos. Revisamos esta parte, revisamos ya lo que es el palenque y ya conocemos un poquito más a fondo las deficiencias que tiene o las cosas que están mal hechas y que en cualquier momento nos puede pasar algo pues en algún palenque o en algún evento. Entonces, no sé si quisieras comentar algo. Sí, sobre el tema. Ah, nada más antes quiero ver si están de acuerdo el uso de la voz. Como de contacto. Muchas gracias. Aquí lo importante es, por parte de la empresa de servicio y los dos profesionales, es tratar de trabajar lo más a gusto posible junto con el ayuntamiento y que la gente que viene a visitar las fiestas de Tégua, pues se la pasen lo más a gusto posible. Entonces en ese sentido nosotros tratamos de hacer las modificaciones de lo que nosotros pensamos. que es la deficiencia que tiene el papel Bueno, la pregunta de mi parte sería ya conocemos lo que se quiere hacer las modificaciones y no votarlo hoy a llegar a nada, simplemente que tengan los tiempos de lo que se quiere hacer y pasarlo a alguna otra posición cuando se tengan tiempos, formas y todo, para poderlo conectar, para llegar a una puerta, ¿sí? El proyecto completo, exactamente No, ayer sí queríamos que conociera la intención que tenemos de remodelar o de arreglar el palenque porque queremos unas instalaciones dignas para los ciudadanos Yo creo que para ese momento era el que nos estuvimos dedicando la refugía ahora a ver si y creo que ese día ojalá ya no puede ser el proyecto tanto económico de cantidad de años y los beneficios para nosotros o para ustedes Muy bien Nosotros lo que queremos prácticamente Presidenta, lo digo con mucho respeto para todos los regidores nosotros ya tenemos la intención como ustedes ya lo vieron ya hicimos trabajo sobre lo que es el proyecto pero ya como tal los planos y todo lo que se va a llevar a cabo yo creo que lo más viable es primero llegar a un acuerdo con ustedes y no tenemos que trabajar en todo lo que son los planos venir con topógrafos y todo y que nos digan ustedes ¿sabes qué? no me interesa entonces yo creo que lo más viable si lo ven a bien ustedes es tratar de llegar a un acuerdo si ustedes nos dicen adelante lógicamente tenemos que tener los topógrafos los arquitectos todo lo que tomen medidas y llevar a cabo todos los que son los datos de lo que se va a hacer la corrección ¿cuánto sería la inversión? ¿cuánto sería la inversión? ¿cuánto sería la inversión que le harías a salir con todas las notificaciones que ya nos presentaste? sí, más o menos lo que yo ya platicé con los arquitectos y los ingenieros oscila entre los 8 y 9 millones de dólares eso es lo que tú más o menos estás calculando exacto muchas gracias no sé si alguien tiene algún otro tema mi duda también sería ahorita ¿qué le harías? para bueno nosotros hicimos una propuesta que si nosotros empezara en 2019 nosotros quisiéramos empezarlo con todo ya las adecuaciones ¿no? si yo no más tengo 2019 no puedo hacer absolutamente nada porque no puedo hacer la inversión y sin antes decirme ustedes sí podemos trabajar y no nos puedo hacer la inversión porque si ustedes mañana pasado mes no vamos a seguir trabajando contigo automáticamente mi dinero no me lo van a regresar ¿cuáles son las adecuaciones pertinentes de la protección civil para que pueda ser usada? lo que pasa es que recuerden que yo veo como un concesionario y ustedes como ayuntamiento me tienen que dar yo como empresa te cumplo lo que tú me pides pero tú como ayuntamiento me tienes que dar el inmueble como se debe de trabajar con todas las adecuaciones para que tú me digas puedes trabajar sin ningún problema y te den los permisos o que protección civil de Jalisco venga a revisar y diga esto no se puede abrir porque está o sea no harían nada absolutamente nada y tal y tal lo mismo que haría cualquier otro concesionario y se le van a nada así me quedan con 14 años saber hasta dónde están dispuestos a dar el servicio saber cómo están ellos dispuestos a trabajar sin necesidad de contener es que por él 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 tú ya lo presentaron tú ya lo presentaron a la hora de la convocatoria por algo ganó una cosa regidora te lo digo con mucho respeto la verdad es que la inversión que se hace en artistas en publicidad en dar a conocer lo que vienen siendo sus fiestas es algo costoso uno en el sentido de hacer las corridas financieras que como también se me pidió y en cierto aspecto pues me lo exigió la regidora no se pueden elevar los precios lógicamente nosotros estamos haciendo lo mejor posible en cuestión del boletaje de no excedernos en el precio como anteriormente se hacía entonces y también tener mucho cuidado con el tema de la reventa entonces yo no más te digo una cosa imagínense todos ustedes que uno no venga a trabajar y lógicamente pues no tengas el apoyo del ayuntamiento a mí se me hace un poquito difícil de poder hacer una inversión sin tener el apoyo de ustedes ese es el problema si nosotros queremos tener unas buenas instalaciones y lo digo con respeto y sin que les duela pues pero la verdad por ejemplo un Arandas que le está invirtiendo tanto dinero este y empiecen a obtener ellos los mejores artistas si así en las que me vi porque tienen ellos amistad los artistas conmigo de hace muchos años se está viniendo a traer un elenco muy bueno a comparación de Arandas entonces yo creo que sí también lo deben de tomar ustedes en cuenta nosotros venimos a trabajar este año aún le damos remodelaciones ni este ni el próximo y tal vez hasta el tercero podamos tener nuestras utilidades entonces ese es el detalle ya lo tenemos establecido me faltan dos artistas porque me manden mis cartas de confirmación pero ya tenemos días tenemos todo completamente para lo que es el 2019 bueno quiero preguntarle ya nada más para concluir el tema de la remodelación a cuantos años más o menos considera usted esto nosotros no sé si recuerda bueno nosotros hablamos a ocho años que es el 2019 más siete años más que lógicamente yo también les voy a decir o sea la situación es de que una administración como por ejemplo la de ustedes y no sé posiblemente la próxima es posible que puedan acceder por lo que se hizo pero ya una tercera también puede ser difícil y ojo quedaríamos a la mitad de una gestión entonces sería cuestión de negociar que si no podemos llegar a tener seis años nomás es cuestión de negociar el tema de lo que es la concesión de hecho yo lo comenté con el presidente y con Miriam de decir oye le comentaste al centro si tenía un proyecto a tres o seis años y con nosotros a lo que tienen mis compañeros a mí sí me gustaría por lo que acabas de comentar que si es difícil tres administraciones y como tú dices bueno a lo mejor uno o dos es más más viable entonces si tú pudieras también presentarnos un proyecto a seis años la verdad yo si estuviera de acuerdo sobre lo que tienen mis compañeros yo creo que la verdad si lo hacemos a lo que viene siendo el año del 19 y terminar en la última gestión del que entra el último año serían seis lo único que aquí lo que nos puede afectar un poco es el tema financiero aquí en vez de nosotros respetarles a ustedes lo que es la concesión durante todos los años que no lo íbamos a cambiar ahí es nomás hacer un ajuste y decirle ¿saben qué? en el 2019 ya está firmado eso se paga pero lo que viene siendo los siguientes años podríamos decirle por ejemplo nosotros tenemos un costo de dos millones trescientos cincuenta al año para que nosotros no nos afecte en los últimos dos años lo que podríamos hacer es poner toda la concesión sobre un millón y medio que pagamos nosotros y lo demás lo amortizamos nosotros de lo que es los dos años que nos están quitando ¿me explico? o no quitando simplemente amortizando lo que hicieron vas a meter de ocho a nueve millones pero que en vez de que la fianza esté a tres mil bueno a dos millones trescientos cincuenta mil lo que él está diciendo es que en vez de dejarle los últimos dos años nos dejamos ocho cincuenta y medio a partir de los cinco años para que de esos dos años que nos va a tener se pueda morir de este año ah ya sí sí lo que pasa es que él en algún momento me había comentado que si se quedaban a años que le respetáramos el precio de la concesión de este año ¿se pagaría por el gastado? no no cada año se pagaría bueno el gastado va a ser en la remodelación nada más cada año la concesión se quedaría estipulada porque él no se está desnutriendo la cantidad de los ocho millones a los nueve millones no lo se está quitando sino que sí lo va a hacer pero él quiere quiere es decir esos dos millones o lo que amortizamos financieros de los dos años que no sería un milón y cien porque sería un milón quinientos ¿se lo ofrecería? no, no el resto baja de dos mil trescientos como decimos cincuenta mil a un millón y medio sería ochocientos cincuenta sería un millón setecientos menos no sería un millón quinientos y se rebajaría ochocientos cincuenta mil por eso por seis años por seis años a lo que yo voy no a lo que yo voy a lo que yo pensaba era nada más los ocho años dos millones trescientos y ya sea un millón ochocientos cincuenta pero menos que vamos a recibir y si se dan cuenta y si se dan cuenta los cinco que son los cinco así ah los cinco yo pensaba que el de los no del que sigue para adelante ahí nos iba a pagar dieciocho millones ochocientos mil pesos de los ocho años de los ocho años es correcto de los dos millones trescientos cincuenta mil ahora si aceptamos lo que nos dice que quedarse nada más seis años nos va a pagar ahí les va un cinco más dos tres mil no nueve millones ochocientos no por cinco porque es que ya se ha tratado de un millón de los cinco déjenme explicar cuéntalo ahí les va cuéntalo que si se dan cuenta que si se dan cuenta su administración no les va a pegar mucho porque si le estoy pagando a ver si me permiten déjenme desaplicar si yo les estoy pagando a ustedes dos millones trescientos cincuenta mil en el diecinueve es correcto y yo te pago en el veinte y en el veintiuno tres millones de pesos estás hablando de que son cinco millones trescientos cincuenta mil si tú lo haces en una división entre tres te da aproximadamente un millón ochocientos diez pesos ¿se me explico? o sea eso es lo que yo les trato de decir a ustedes entonces lógicamente al que le va a pegar un poco más es a la siguiente administración que ya no les pagaría los cinco millones trescientos cincuenta mil que les estoy dando a ustedes les daría cuatro millones y medio ¿sí me explico? sí y no es y no es mucho simplemente que si se dan cuenta ustedes pues quitarlos dos años pues es pues son dos años de funcionamiento ese es el detalle pero hay tema si tú me dices que así como tú no lo planteas a los seis años a ocho años tú nos pagarías dieciocho millones ochocientos mil y a nueve años incluyendo los dos diezcientos millones ya con los dos millones trescientos cincuenta mil nada más nos pagarías nueve millones ochocientos mil a ver a ver bueno yo creo perdone perdón que los interrumpa yo creo que este tema sería sería mucho mejor para todos que no me hicieras por escrito dos corridas a seis años y a ocho años ¿no? ¿y cómo sería tu propuesta de cómo nos pagarías con lo que se necesita? yo creo que para ya no apuntar en el tema hacerlo de esta manera si usted me lo presenta por escrito yo me encargo de meternos en la comisión lo vemos con los regidores y ya nosotros decidimos sin problema y ya si depende de lo que usted decida ya para que me empiece a trabajar de proyecto si porque lógicamente les puedo decir una cosa al final de cuentas lo que se va a afectar son cuatro millones de inflexión no son ocho millones si ¿si me explico? o sea si te das cuenta los dieciocho millones ni siquiera asciende a los dieciocho millones si yo te pagara tres en seis años ahí sí te asciende a dieciocho ¿si me explico? ¿si me explico? y realmente son dos millones de trescientos cincuenta entonces volvemos a lo mismo de dos millones de trescientos cincuenta por seis estás hablando aproximadamente de catorce millones de pesos no es que yo estaba hablando a ver yo creo que en dos yo no sé quién está en dos vamos comenzando otra vez pero eso está trayendo no es el punto vital por eso ya que tú no lo presentes ya eso ya nosotros solos lo platicamos ¿y sale? ¿está de eso? bueno muy bien entonces como no se va a hacer dictamen sobre este punto era nada más presentación para su conocimiento no tenemos nada que contar ¿para cuánto esperamos el lunes? si nos usan el lunes porque también si nos vamos a bueno no 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 es que la situación es que lo digo con respeto si se dan cuenta ahorita por ejemplo a Arambla Arambla se está aquí no termina su paleta y yo tampoco me quiero ver ese tema este para abrir se la voy a ver ok muy bien bueno muchísimas gracias gracias Héctor entonces esperaremos que ustedes nos manden las corridas y a prender ok claro que sí por eso estamos aquí por eso estamos aquí presidenta es este es abadito bueno bueno sí claro sí querían querían sabernos de los artistas sí no sé si nos puedas comentar algo bueno bueno este tenemos ya platicado y ya apalabrado básicamente pues está el señor Pepe Hilar está Julio Nárvarez está la señora Ana María está Cristian Oval está Carlos Rivera está Pancho Barraza con Lorenzo Monteclar está Alfredo Ligas y tengo otro otro ahí este para los sí para los del grupo para los de ya también para los que ustedes sean muchas gracias 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 por todo y si les parece compañeros continuamos el 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 masivo el el masivo ok el masivo Un masivo nosotros queremos hacer una de bandas del recuerdo, que es Tamachos, es el mexicano y Pequinhos musical, ese es un masivo que queremos hacer, ay que bueno que toque el tema. Y ayer en el noche estaba platicando con el representante de Pepe Aguilar y me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un masivo con Ángela, su hija, Pepe, Leonardo y yo la reclamación? Sería en la tarde o en la noche, sería aquí el masivo y sería en la parte de él, ¿vale? Algo muy importante que le quería decir, que también le estaría muy bien que lo platicara con los requiridores, es el tema de que nosotros quisiéramos hacerlos masivos, que fuera con el costo del boleto, para no hacer una taquilla extra, ¿me explico? Para que no afectar tanto al público, pues. Nosotros le dijimos a la licenciada que sería posible, observa lo que digan ustedes, que esos dos masivos se manejara la taquilla, lógicamente para nosotros, y nosotros costear todo lo que son los artistas y dejarle a la gente, pues yo soy masivo, exactamente, y dejar a la gente dentro con su boleto de entrada como si fuera un evento gráfico. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Deanito 16 días hábiles a partir de la aprobación del presente acuerdo. Seguro. El comité de febrero 2019 tendrá todas las oportades para aprobar, gestionar, negociar y suscribir el conjunto de los representantes autorizados de este municipio, los acuerdos necesarios para la planeación, organización, paradis murmuración y ejecución de la fere Butlin i Scalezo , 2019 y todas su resolución serán válidas y de carácter observable y obligatorio. Tercero, la Comisión de Diricio de Espectáculos y Vestividades Cívicas conocerá todos los asuntos y acuerdos, así como todo lo relacionado con los tráficos en el que el Pleno de Ayuntamiento quiere actualizar para la ejecución de la Feria 2019. Cuarto, se nombra a Juan Manuel Sánchez Jiménez como Coordinador General de la Feria de Pabril 2019, quien fungirá como Secretario Técnico del Comité, a quien le dan facultades a efecto de que se gestione y negocie con terceros los actos necesarios que determine el Comité para la planeación, organización y ejecución de la Feria 2019. Quinto, los contratos y convenios necesarios para la elaboración de la Feria de Pabril 2019 se elaborarán a través de la Sindicatura Municipal. Sexto, las compras que sean necesarias para la ejecución de la Feria de Pabril 2019 deberán estar previamente autorizadas por el Comité de Adquisiciones en apego al Reglamento de Compras del Municipio de Pabril de Morelos. El Comité de Feria de Pabril 2019 tendrá todas las facultades para aprobar, gestionar, negociar y suscribir en conjunto con los representantes autorizados a este municipio. ¿Los acuerdos necesarios para la profesión o organización? Sí, se refiere, bueno, los acuerdos se toman ahí, pero la comisión es la que define si se llevan a cabo un acuerdos. Es que, sí, te voy a decir por qué. Sí, viene después otra vez. Sí, dice, aquí dice, mira, el 20 va al siguiente, dice, la comisión utiliza efectividades, efectivos de efectividades como será de todos los asuntos y acuerdos, así como lo relacionado con los trámites para el pleno. Lo voy a decir porque nadie puede subir absolutamente nada al pleno si no lo utiliza una comisión. Así un comité lo utilice, no se puede subir al pleno si no lo utiliza una comisión. Entonces el comité se les pasa a la comisión y la profesión lo sube a pleno. Esa es la dinámica. Pero la ley establece que nadie puede subir un tema absolutamente un momento si no es por medio de una comisión. Una duda tengo yo, mi suplente, ¿tiene que ser funcionario del ayuntamiento o puede ser un... Un divorcio de danos. Ah, no sé. A ver, hay que preguntarle al síndico. Eso lo podemos ver, tiene cinco días para mandar un discreto. Porque ahí no sabemos. Sí, no, y es que hay muchas cosas todo el día, todo el día, todo el día, igual que hay un divorcio de danos. No, 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 no es mi caso. En cualquiera de las cosas. ¿Y el hecho de los vestidores no? Sí, no, si quieren, ese tema, como dice el número primero, tenemos cinco días para dar el nombre de nuestro suplente. Entonces lo checo yo con sindicatura y les digo a cada quien para que lo primero se encuentre. ¿Sí? Por el caso. Perfecto. Entonces, y también... ¿Estamos de acuerdo que sea así? Sí, ¿están de acuerdo así? Pues ya, pues, ya va a estar... Y ahí se va a incluir también como invitado. Y sí me gustaría comentarles... ¿Cómo derecho a gozo? Nada más, él nada más va con vos. Me gustaría comentarles que la regidora Norma, en la siguiente sesión de ayuntamiento, va a solicitar integrarse a la Comisión de Festividades y de Turismo. Por eso le invité también el día de hoy para que se quedara y se va a incluir, obviamente, como regidora en el comité. ¿Con vos y votos? Sí, porque ya es regidora. Sí. Ahí va a estar incluidos en las comisiones. ¿Sale? Sí, ya. Ahorita no tiene voz, pero ya para la siguiente comisión ya. Entonces ya quedó aprobado. Secretario, ya quedó aprobado. Sí. Muy bien. Entonces pasamos al punto número cuatro, digo, perdón, cinco, que es la convocatoria del certamen Señorita Tepa Titlan 2019. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, les comento, como sabemos, es de una tradición, pues, el certamen Señorita Tepa Titlan 2019. La intención de ahorita es sacar la convocatoria, la cosa que se autorice en la sesión. Bueno, no, esto no pasa a sesión de ayuntamiento. Esto es nada más un acuerdo de comisión. Nada más aquí en la comisión para que pueda publicarse, porque ya en enero tenemos que elegir a las candidatas y empezar a prepararlas. Porque el certamen está contemplado para que sea el 20 de abril. ¿Sí? Entonces necesitamos trabajar en eso. Porque vamos a participar. Entonces, les voy a dar lectura a la convocatoria para ver si están de acuerdo, ¿sale? Los requisitos son los siguientes. Cierto paticliense, cabecera municipal y delegaciones. A ver, pero en otras ocasiones, no sé, personas como Chamatas, que no han nacido aquí, pero tienen ya 15 o 20 años viviendo aquí. Tienen la posibilidad, antes sí tenían la posibilidad de compartir. Creo que les da una carta, ¿sale? La Secretaría Federal les da una carta. No, más para que lo establezcan ahí una vez, con la carta de la presidencia y de la presidencia. Entonces, nada más también sería importante, porque sobre todo en otros municipios lo hace, por ejemplo, Valle de Guadalupe, que vienen candidatos a Estados Unidos, pero no pueden estar en las capacitaciones. No, pero Nena se refiere a que sí viven en Tepa, pero que no nacieron en Tepa. Sí. Entonces, le doy lectura, como pudiera quedar, ser tepaticliense, es que no dice específicamente en la ciencia. Bueno, yo, claro, soy la manera de decir que... Certe paticliense. ¿O con residencia de 10 años? ¿Por qué tienes razón? De 10 años, porque las chamitas tienen que tener 18. ¿10 años? Sí, de 10 años. Entonces, continúo. Certe paticliense o con residencia de por lo menos 10 años en la ciudad, profesora municipal y delegaciones. Edad de 18 a 24 años, cumplidos al 31 de marzo de 2019. Estatura mínima de 1.68, sin zapatos. Ser soltera, gozar de buena salud, estar pulsando la preparatoria o el nivel superior. Documentos, acto de nacimiento, identificación, creceline, CURP, una fotografía de tamaño credencial, una fotografía de cuarto completo y llenar la solicitud de inscripción. ¿La carta de residencia? ¿La carta de residencia? ¿La carta de residencia? ¿La carta de residencia de por lo menos 10 años en la fotografía de por lo menos 10 años en las oficinas del comité de feria? Que es Pedro Medina número 50, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Vienen los teléfonos y el casting quedaría para el jueves 31 de enero de 2019. ¿Sí? ¿Seis u ocho? Se reciben todas las melleguen, se hace un casting y yo creo que 6 son suficientes. Yo creo que ya no más se acaban de decir, también, pero no se muestran. Sí, la otra vez que yo fui regidora hicimos, duramos 3 días haciendo casting, se escribieron más de 50 minutos. Yo de preferencia de 6. Sí. Yo también digo que sí. Un año pasado sigo pesa. Eso ya lo decidimos, señoría de carta. ¿Y dónde la oficina? Sí, sólo de vacía. Ah, alcalde de presidencia de Pedro Medina, donde eran mis tránsitos. Ah. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Eso de vigilancia? Sí. Ah, ahí las inspecciones. Sí. Quien esté de acuerdo, quien esté de acuerdo con el punto ya con las adecuaciones de la residencia y solicitando la carta de residencia en los documentos favoritos de por lo menos 10 años. Punto número 6, propuesta de la sede para la realización del septiembre, señorita Tepamu, 2019. Bueno, esto es una solicitud por parte de... Ay, mira, aquí me va a hacer una deuda. Una solicitud por parte de Yair y de Elena y de algún momento, algunas personas que nos estuvimos platicando, pensamos, o sea, es cuestión que lo decía antes, pensamos que si se llegara a dar el arreglo del palenque, hacer el certamen aquí, sí, ya arreglado el palenque, pues. Entonces, ¿por qué? Si no se arregla, también se puede hacer, ¿sí? Igual ya siento las adecuaciones, pero también lo podemos hacer. Sí, 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 claro. De hecho, lo platicábamos ayer, ¿no? Sí, pero puede ser que todo el mundo pase lo que pase, va a empezar a arreglar a partir de que pasen estas fiestas, ¿no? No, no. ¿Era arreglar? Sí, va a arreglar. ¿Sí, va a arreglar? Sí, va a arreglar. El escenario 360. Para que sean todas las mesas abajo, solamente cobrar las mesas y que todas las gradas sean gratis. Caben 10 mil personas. Se nos hacía que era un evento muy padre. El problema es que cuesta muchísimo el escenario 360. No hay presupuesto y no hay necesidad de invertirle tanto. Entonces, platicando ese tema, pues aquí tenemos ya el... Aquí ya tenemos el palente entre 60 años, la necesidad de gastarle, que va a haber 7 mil personas y nos pareció buena idea hacer el certamen diferente, hacerlo aquí, atraer a la gente en las fiestas, que serían oficialmente el día 21, ese ya sería el desfile. Entonces, desde el día 20 ya tendríamos aquí algo, ¿no? Que ser el certamen. De sábado santo, eso sí cabe, hay que señalar que es sábado santo, que es lo mejor no es de mucha gente, pero es de algo de quinto. ¿Y las gradas gratis? Sí, las gradas gratis solamente se cobraría. ¿Puedo decir algo? Sí, sí, adelante. Bueno, yo he traído los certámenes en los últimos años, o les he apoyado en alimentos y bebidas, o en la organización, y la verdad es que yo, siempre se los he dicho, y a partir del año anterior que me fue muy mal, el certamen no es negocio para nadie, al que se lo quieran concesionar es robarlo, entonces la realidad es que no es negocio. Y lo que platicamos, Miriam, nena y yo, era que la realidad de este pueblo aproveche el certamen, porque siempre dicen que el pueblo es un popero, y que es la gente popis de té, ¿para qué va, no? Entonces, platicamos eso, y la idea era hacerlo en el estadio el día 6 de abril, pero el estadio no nos lo prestaron el 6 de abril, entonces se brincaba el 13 de abril, y después surgió esto de por qué no inaugurar las fiestas como se inauguraban antes, ¿no? Que era el certamen, al día siguiente la reina se pintaba y se iba al desfile, y surgió la idea de que si realmente se aprueba, se remodele y que venga celebridades y lo inauguren en el palenque nuevo, en dado caso que no se apruebe por la remodelación, se haría de todas maneras aquí, ¿por qué? Porque aquí ya no se ocupa ni mobiliario, ni el empresario del palenque, nos comenta que el variedad para el día 20 no tiene nada, o sea, no le pagaríamos nosotros la variedad, sino que es lo que pasaría, él nos presta a toda la gente para operar el palenque, él nos presta a los meseros, nos presta a toda la gente para operar, nos prestaría el sonido, y nos prestaría la pantalla, entonces eso no nos cobraría él, porque le tomamos un montaje, es lo caro, ¿por qué? porque la pantalla vale carísima para un certamen, entonces ya nosotros pagaríamos lo que es la infraestructura, como el circuito cerrado, pagaríamos al artista, que la idea es traer intocable, es una de las cuestiones que queríamos buscar, ¿por qué? porque no puede ni Morat, no puede ni ningún artista popero, pero puede que los artistas que están, están arriba de un millón y medio para arriba, entonces es perder dinero, es perder totalmente este dinero, ¿cómo se va a poner? Sebastián y Atra cobra un millón y medio, Morat cobra 850, no puede en todo abril, entonces Morat era el que más se acomodaba, no se dieron las cosas, y es buscar, si tiene alguna otra opción, no la pueden decir, no podemos checarla, pero todos los artistas ahorita están, sin la duda, si no se llega al acuerdo, con el señor Gil, ¿nos va a prestar todo eso el diámetro? sí, sí, y haríamos un contrato, ¿y están juntando? ¿Flans? ¿Flans se está juntando? no, el reencuentro ahí sí, el reencuentro, el reencuentro ahí sí, el reencuentro, efectivamente no puede pagar, el reencuentro es muy bueno, ven y barra, ven y barra, y ellos son los buenos, sale Carmen, si, es que mire, deje de silencio, a ver, es que mire, mire, no vayamos otra vez, a que lo digan Pops, de por sí ya le estamos, No que le estemos bajando categoría a traernoslo aquí, ¿por qué no? No. Pero sí es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados dentro del auditorio, del estadio, a traernoslo aquí ya va a ser un cambio tránsito. Sí. Más cambiarle a un grupo, a un grupo, pero un de esas, pues lo estamos rebajando. A mi ver. A mí también. A mi ver está rebajado... Yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Sí, tal vez no el litigio, pero sí calidad, porque desde el hecho de que ya estamos en butaca, que yo no estoy en contra de ninguno, y yo pienso que este tipo de discusiones son muy provechosas, ¿sí? Se sacan siempre cosas buenas. Desde el hecho de que ya estás en una butaca, sí te quito un poquito hasta la hora. No, no, tienes que ver en el pantalón. Así de fácil. Si me voy a entender, entonces la idea sí es muy buena, pero sí es cierto que al menos que dentro de todo lo que se vaya a hacer, sí tenga como ciertos toques que sí debe de ser, para mi punto de vista personal. El problema aquí es el dinero. Si la presidenta municipal nos da autorización de soltar más lana, adelante. Es que hay que ver. Yo la verdad digo que tienes que ser un poco equitativo. No te tienes que ir tan abajo, pero tampoco tienes que tirar el dinero. O sea, tenemos que ser equitativos, ver qué podemos hacer, con qué lo podemos hacer, y no porque, digo, si allá se va a estar aconteciendo, no va a estar tanto, pero sí darle su plus. Y sobre todo darle su tope muy, muy esencial, porque son las rehenas, y darle su tope sumo de flan, que no nos vamos a ir muy bien. Por el hecho de hacerlo aquí en el Palenque, muchas niñas ya no van a querer participar. Yo sí lo veo de esa manera, muchas niñas. Yo ya platicé con Emanuel y ya platicé con varios, la idea es hacer un muy buen escenario, para que lo buscan, y que sea muy bonito todo, y es muy provechoso porque aquí no va a haber tanta decoración, la decoración simple encima se la vamos a dar al centro, que es donde la gente va a voltear en la pasarela. Aquí tenemos camerinos, que allá tenemos que invertir siempre muchas cosas de camerinos, con qué tapar todo aquí, nos ahorramos muchas cosas, aquí inmobiliario ya todo. A lo mismo vamos, inviértele a la presión. Claro, el artista, el que me diga, vale un millón y medio. Vamos de alguna manera, ¿cuánto gastan? No, dos millones y doscientos cincuenta mil pesos. Entonces no hay que... ¿Cuál es el señor? No, es nada. Sí, tú sabes, perfecto. Es una cosura. Ah, no, pero pues ahí, él, él, oye. Vamos, vamos, vamos. Yo no sé, yo fui. Yo no fui. Entonces al que me digan ahorita que se les ocurra, yo tengo aquí las cotizaciones tan malos. Opinen para eso en la comisión, si está ahorita, está la artista y nosotros investigamos cuánto pongo. Ay, cuando vino Sheila, le damos su halifera. Seca, no hay nada de asistir, ¿de qué ojo? Esa no debe de cubrir a la temática, porque no la deja de venir aquí dentro. Le damos a ella y yo un paragon. Bueno, aquí me llegamos a la cara. ¿A quién, Toña? ¿Quién, Toña? ¿Seca y la...? ¿O cómo? Sí. Le damos a ella y yo un paragon en otro. Champaño dorado. Mira, yo les voy a decir otra cosa. que sí es cierto que no es muy... Yo les voy a decir una cosa que es mi punto de vista muy personal, respetando completamente lo que la comisión diga y apoyándola al 100%. El Olimpo no es un lugar de morir, pero sí da un toquecito de él. Pero no cabe mucho... No hay estacionación. No hay estacionación. No hay estacionación. De hecho es que está bien la idea, porque es algo diferente, es algo nuevo. Si no funciona, si la gente no le agrada, híjole, pues no, ya no lo podemos hacer. Yo creo que el espacio aquí a mí se me hace adecuado. Hay estacionamiento, podemos girar en seguridad. Como comisión pongamos un techo, digamos, este es el monto para que se pueda con ese dinero negociar y decir, estos son los artistas que entran en ese monto y ya se decide, de acuerdo a los artistas y la disponibilidad que se tiene. Yo creo que en eso, yo veo viable, porque aparte hasta en la cuestión de llegar, porque se va a vender a todo el municipio, en el sentido de que vengan personas, aquí es un punto para llegar. Más fácil, allá, acuérdense, no tenemos estacionamientos. O sea, son varias cosas. Entonces yo veo varias ventajas de que sea aquí. Y esa reducción de costos que hay, efectivamente, que se canalice para el costo del artista. Entonces, con un monto, con un monto. Y que no necesariamente se tiene que gastar el dinero, ¿eh? Es decir, si podemos eficientar con menos dinero y darle el plus así, no decir, ay, tenemos dos millones, quinto mil, forzosamente. La negociación está hecho de esta manera con el empresario. Se remodela o no se remodele, lo presta el día de hoy. El sonido y la pantalla la prestan. Y la gente. Obviamente, él se queda con la barra, ¿eh? Él se queda con la barra y con eso operarían sus meseros y él saca sus gastos para comprar el paneque con la venta. Lo que es de nosotros es la taquilla. Pero siempre y cuando tenemos que ver, si vamos a regalar la taquilla de grada, ahí automáticamente nosotros tenemos suplicamente la más lana para poder arpechugar lo que se va a regalar. A ver, si traemos un buen artista, con un buen tiempo para hacer publicidad, no nomás los de Tepa vamos a entrar. Vamos a entrar todos los de la región. Lo que pasa es que siempre sacan al artista 15 días antes. La gente no alcanza a comprar. Y luego siempre, qué bueno, que los familiares de las reinas se quedan con las mejores mesas. Entonces, aquí ya va a ser diferente. ¿Por qué? Toda la gente va a ser igual. Entonces, yo creo que si tenemos un buen artista y con buen tiempo para hacer la publicidad, yo creo que sí la hacemos. Pero un buen artista. Yo creo que para venir a ver intocables en el masivo no es que suficiente. Yo, por ejemplo, a mí me encanta sin bandera y me late muchísimo un certamen, pero cobras 3 millones de pesos. Y antes, yo fui al Colegio Moreno a saberlo. A mí también vino. ¿En el Colegio Moreno? Sí. ¿Verdad que sí? Es que están desfasados. Están totalmente desfasados. Entonces... Bueno, pues ya... Bueno, tú también me la patrocina. ¿Tú también me la patrocina? Sí. Ya pinté con que fue. Yo lo único que digo es que aquí es una diferencia para las muchachas. Es lo único. El anillo. La idea sería desmontar la primera, segunda y tercera fila para poder darle más altura y que pueda salir todo. Si ustedes se fijan, tú conoces bien la rampa de los camerinos. Es como de caída. Entonces, armar la pasarela desde allá. Ellos van a salir desde su camerino y van a salir caminando desde allá hasta acá. La verdad es que sí, 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 es una muy buena idea. Sí, es muy buen proyecto. Sería ahora sí hacer algo diferente. Y el cambio siempre para los clientes. Respecto a los artistas, ¿no se le pudiera pedir aquí apoyo en ese tema? Sí, él nos está apoyando. Ah, perdón. Sí, sí. Y él dijo que sí. Y ahí le daba la sorpresa. O sea, ¿sabes qué? Tenemos hasta tanto, pero es un certamen. Inclusive... ¿Por qué no nos apoyas con ese tema? Ese día se dijo varios nombres. A mí esto me lo dejan mucho más barato. Nosotros hablamos de artistas que van a ir a Aranda y nos están robando. Yo aquí tengo la constitución de los que trabajan para Ocesa, que es la más fuerte. Y, por ejemplo, está Chucho Rivas, que no lo conozco, la verdad. DLD, tampoco lo conozco. Enjambre, si los ubicó. Félix y Gil, tampoco. Cabá, si lo que decamos, Kinky, Oenia, Motel, Río Roma o Yair. ¿Cuánto cobra? Tengo costos. Rivas, 60 mil pesos. DLD, 200. Enjambre, 350. Cabá, 650 mil pesos. Cabán, 650 mil pesos. Un millón, viáticos. Un millón, es más viáticos. La producción. Y el tema de los favoritos, la sobreviv experiencedas. Y nos cobran mucho. Sigue como gir. Yo conozco un poquito de este tema y es. Cabá, es el de vacaciones. Los artistas... Es en base a mis tales. Claro, ¿eh? Los representantes y las las... Es a los que les deben el favor. Exactamente. Que si cobran los favoritos. Hábran temiento a esto. Sí, lo haríamos por medio de él porque él nos... Río Roma, 500 mil pesos masiva, mas viáticos gastos, pero a la gente no le gusta eso, y ahí 220 mil, pero a mí no me gusta, pero sé que esto era un tema más grande. Ay, Río Roma también, mira, ¿cuánto? Río Roma, ¿cuánto? ¿Ustedes deberían estar anotando todo eso? No. ¿Ustedes en la secretaria deberían estar anotando todo eso? 500 mil más gatos. Ahí es donde están... No, es que si te digo lo que me piden, es que entre vuelos, carnetas, seguridad, 600 mil. No, 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 es una locura. ¿Quién te pide todo eso? Ellos. Cualquier cita te pide carneta. Los poperos es algo que no recomiendo a nadie trabajar. No. ¿Y si no? ¿Y si no? Sí, no. Oye, Yuri. Él también. No, si yo puedo posicionar a Napoleón, la neta, a mí me voy a hacer un todo, pero están un millón y tantos. ¿Cuánto? 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 Creo que nos van a dar 300 mil pesos para el certamen más se hace la ampliación de acuerdo a la cuestión que vamos a ver entre patrocinadores e ingresos para alcanzar. Normalmente siempre se ha perdido por esa cuestión porque el ingreso a los certámenes no nos es favorable y la aportación del municipio es únicamente de 300 mil pesos. Antes era de un millón de pesos. Y antes que entre metas de un artista que menos conozca a la gente, más se pierde. Claro. Más se pierde. La clave está en el artista. Porque si no, aunque sea municipio, lo voy a hacer perder dinero, la verdad. ¿Y tú hubieras estado en esto? Sí. La verdad es que los certámenes, yo pienso que cabe la misma cantidad de gente aquí con mesa y grada que lo que cabía en el auditorio, en el estadio. No puede ser un artista de más de 800 mil pesos con todo y gasto. Pero Río Roma no va a llenar. No. El único que es la clave que era... Lo único que funciona era morat y no fue en esta fecha. Es el único que iba a llenar. Están súper mega top ahorita. A ver, ¿qué les parece si nos damos a la tarea nosotros? De cotizar sobre 800 mil pesos. y yo lo presento en la comisión en unos 8 o 15 meses puesto en plaza, no puede superar el millón aquí lo seguimos por medio de él pero no debe ser mayor o un millón puesto en plaza y ellos no ponen su sonido no, porque yo me acuerdo que tienes que rentarse el uno, todavía yo es lo que voy, un millón puesto en plaza me refiero a que hay un millón puesto hay que preguntar que tal si era con sonido ya se le rebaja lo del sonido y el IVA entonces así lo manejamos y bueno, el punto tal cual como se presentaba era propuesta de sede para realizar el certamen, quien esté de acuerdo que el certamen sea aquí en las instalaciones del Palenque a favor de levantarse una y si quiere el punto siguiente punto número 7, invitación a empresas para efectos de obtener la exclusividad de marcas durante la Feria Tepabil 2019 gracias Beti bueno, otro tema también importante que creo que tendríamos que sentarnos ya a platicarlo el tema de las tequileras, cervecera y refresca y refresco aquí del Palenque siempre se concesiona sí, entonces normalmente es Pueblo Viejo que es Casa San Matías la Corona y la Coca entonces yo creo que como estamos haciendo ya las cosas diferentes y estamos queriendo cambiar yo creo que es necesario hacer una convocatoria abierta para la tequilera que quiera participar ¿cómo definimos quién es? la definiría la comisión y sería en base al patrocinio que ellos ofrezcan a ver quién nos conviene más quién nos da más en materia prima y toda esta situación entonces elaboramos una carta ¿quién nos la hizo Manuel? va firmada por mí la voy a leer si están ustedes de acuerdo no puedes hacer una convocatoria y publicarla en la página de internet para este tipo de cosas entonces sería manejarlo por medio de invitación a tequileras no sé, a mí se me vino a la cabeza invitar a, no sé, Sentinela a José Cuervo a Tapatío a Siete Leguas a Pueblo Viejo a Quintepa está Sangrealteña la de Cristeros y la de Don Ramón Cuadras de Capilla de Guadalupe sí, entonces digo, no hay un límite no hay un límite el patrón, ¿de quién es? el patrón, ¿de quién es? el patrón, es de Antónico Siete Leguas también Siete Leguas ah, también digo, podemos invitar a 20, 30 las que sean el chiste es las que lleguen ya hay fechas de recepción de hecho aquí lo manejamos sí entonces si quieren le doy lectura para que vean cómo diría la carta va a ser exclusividad va a ser es exclusividad del palenque y de las terrazas sí, pero nada más va a ser una sola este, marca eso ya lo decidiría por nosotros en comisión no sé qué les parezca podríamos abrirlo a vender dos yo digo que dos porque la realidad es que entre ellos mismos se compiten porque el que ya la cinta segura ya es como muy se la y pone precios en un stand-by entonces así se compiten entre ellos por querer ofrecer un mejor servicio en cuestión de precio en cuestión de marca sin problemas aquí la cuestión lo que les recomendaría es analizar primero las propuestas sobre cerradas que lo pusimos al 8 de enero y el día 9 ya más o menos vamos a ver las propuestas y juntarlos y también preguntarles a ustedes los regidores a ver qué plus da una empresa o qué da la otra o si las dos entran porque a lo mejor nada más van a querer entrar con una sola marca si las dos ya dan el plus a lo mejor te bajan el costo pero a lo mejor podemos incrementar el presupuesto para nosotros entonces si es conveniente invitar a entre más empresas invitemos pues más competencia tienen entre ellas para aportar más dinero entonces le doy lectura a la carta y si alguien tiene alguna observación me lo hace saber sirve el presente para saludarle y al mismo tiempo desearle éxito el gobierno municipal de Tepatitlán a través de la comisión de espectáculos y festividades cívicas te invita a competir para obtener la concesión de exclusividad de marca de bebidas alcohólicas refrescos y sus derivados dentro del marco de la feria Tepabril 2019 si su empresa está interesada en participar deberá de presentar por escrito sobre cerrado el contenido de su propuesta dirigida a la regidora presidenta de la comisión de festividades y espectáculos cívicos a la ciudadana Miriam Guadalupe González González la cual deberá especificar el monto económico y el patrocinio en especie las propuestas deberán de ser entregadas en presidencia municipal y de algún número 45 en sala de regidores el día martes 8 de enero de 8 de la mañana a 12 del día a ver yo soy de patrocinio en especie es que el patrocinio es monetario y en especie te regalan te dan botellas o te dan camisas pero para dónde van a ser si nosotros no vamos a vender no perdón no son botellas te regalan las camisas de la feria y muchas veces también te dan productos no vamos a vender pero muchas veces es necesario creo que para la comida del hijo o sea te van a pedir patrocinio a veces de botellas para tener dentro de la fiesta y de ahí se sale por eso a veces si lo ponen y siempre se dan o sea cuando te dicen te dicen te doy esto si lo necesitas para mandarlo que te lo piden para la comida y te piden el patrocinio para allá y ya lo tienes nosotros lo manejamos en dos partes porque también a veces no querían dar alcohol la corona por lo regular nos regalaba 100 cartones de cerveza 50 y 50 para la comida del desfile inaugural y la del hijo ausente las botellas de tequila se sacaban muy pocas porque los que se las llevaban en la última eran los meseros lo que se hacía anteriormente cuando vienen personas del extranjero o que les quieren dar algo típico de la ciudad hacían algún tipo de canasta un presente y eso ya se iba directamente a relaciones públicas para dar en lo que se puede hacer entonces quien esté de acuerdo ¿está bien la carta? ¿les parece? quien esté de acuerdo tal cual como se presentó la carta por favor de levantarse mal y le damos lectura al siguiente que es el punto número 8 son puntos varios ¿alguien tiene algún asunto acá? adelante ok bueno hemos platicado Manuel y un servidor sobre respecto a las fiestas de aquí del núcleo y queremos solicitar o comentarles se va a hacer una modificación en lo que es el ingreso principal del núcleo la idea es que el ingreso principal tenga un poquito más de apertura para que los bares que ya dieron un resultado cuando la gente se acumula mucho en el bar ya no puede tener circulación ni para entrar ni para salida entonces la idea es toda esa barra de perimetral que está como gris la idea es recortarla tumbarla y recorrerla totalmente pegado casi hasta las palmeras para que la explanada se amplíe muchísimo que estamos hablando de unos 5 metros más de ampliarla eso lo haría el ayuntamiento y la otra idea es poner unos baños de este lado porque no hay baños aquí no hay baños de nada o sea están estos que no sirven y están estos que también pero queremos hacer unos baños para el área de bares porque lo que platicamos con ENA es que en otros años se ha cobrado el baño en esta ocasión la idea es que el boleto de entrada incluya el servicio de baños y queremos pedir la autorización o ver esta terraza nunca ha funcionado entonces ahora con una modificación de lo del estacionamiento y todo esto ya no cabemos y Manuel daba el comentario de poderla tumbar y poderla reutilizar en algunas otras cosas pero poder tumbar todo desde abajo o sea desbaratar todo demoler toda esta terraza para poder utilizar ese espacio porque Manuel ¿qué es tu? si se ha vendido en el 2017 entre un casino en esta área pagó alrededor de 200 mil pesos donde fue muy mal se fue muy decepcionado y dijo pues no vuelvo a Tepa se han vendido pero nadie quiere este espacio ya que está un poco este el ingreso hacia adentro y toda la gente utiliza el circuito para para comprar entonces a la gente le da un poquito de hueva normalmente normalmente cuando estaba don Félix sí pero cuando tenía Claudia era la única que tenía Claudia normalmente esta la única que tenía gente cuando se abrió ¿no? sí esta normalmente es de la cocesaria el servicio no pues era de ellos ya se termina la cocesión en el 2012 que se hicieron las jardineras de la parte de atrás como área verde a nosotros ya nos limitó el espacio y nosotros por lo regular también el circo lo poníamos en el estacionamiento ahora con la división del estacionamiento pues nos vamos a quedar ahora sí sin estacionamiento y también los juegos pues ya lo estamos distribuyendo hasta más para atrás porque ya no cabemos entonces este espacio es muy amplio y pues no tenemos el núcleo ya nos quedó pequeño para el número de personas que nos visitan sobre todo los días más fuertes que son del 27 al 30 los espacios y los pasillos están muy reducidos entonces era una propuesta ya que esta esta terraza durante el año no se le da uso las personas que vienen a hacer deporte o también pues vienen y lo que han hecho esto lo hizo el casino se metían a rayar entonces se puso lo que son los la madera para no ingresar pues prácticamente pues la falta de espacio y aparte de que tapa la visibilidad para lo demás de la feria era como una propuesta reutilizar todo el material que tenemos en otras instalaciones y dejar este espacio para juegos mecánicos o circo o algunas estas actividades una propuesta a mi me parece muy costoso quitar y volver a poner es una lana y es algo que está bien que a lo mejor no se le ha dado la utilización propia o adecuada yo propongo hay centros comerciales o por ejemplo vas a la feria de león vas a la de aguascalientes y en un espacio de estos llenan alrededor de locales de comida y al centro puras mesas entonces congregas a la gente en un solo espacio para comer en vez de que estén unos acá papá papá y este es un espacio que pudiera funcionar para eso que traemos a toda la gente de la comida del pasillo aquí aderecho yo digo que lo que sí tumbemos es esa cosa que no sirve para nada y nomás te tapa era la cantina eso que eso cuesta muy caro tumbarlo tienes que ver lo que está sosteniendo tienes que poner otro pilar es que nosotros con tumbarla eran los barandales utilizarlos para toda esa curva ya no poder hacer nada de material y evitar que la gente se ponga y se ponga porque ya tomado se ponen las necesidades de este lado si se puede dejar la opción era quitar a lo mejor el puro techo con una grúa y trasladarlo en un lugar donde se puede usar para quitarle como que el concepto de que tiene pero como la tercera opción era únicamente quitar la parte esa que quita la vista y quitar estos baños para que la gente que está acá de allá para acá nos vean y de aquí para que nos vean eso era lo otro y lo otro que yo le comenté que era por parte del empresario que yo le dije a la protección civil que tratara de apoyarnos para obligarlo era que toda la gente que salga del palien que salga por estas dos puertas porque es la clave si toda la gente sale por allá sale directo de esos bares y la realidad es que si funcionaron muy bien por eso se llenan decíamos aquí le vendemos un buen bar y traemos otro bar como la real lo traemos otro pero la realidad es que todos quieren de aquel lado ninguno quiere aquí porque es la salida de la gente porque es la salida porque ya funcionó allá nadie quiere aquí de hecho en el 2016 si se va hasta allá ya está aquí claro la gente solo para acá si está bien en el 2016 se hizo aquí el pabellón gastronómico y nadie vendió nada el año pasado vendimos a un taquero y tampoco no funcionó pero es que no es un taquero el que sea por ejemplo todo el mundo saliendo busca siempre las cartas y entonces en vez de dejárselas ahí pero hubo un pabellón gastronómico esto no está bonito y no funcionó no funcionó porque dejaron las cartas en su jugo de zapatanejo allá o sea no estaban aquí aquí lo que podemos hacer es a la mejor nosotros tenemos un tipo de mamparas dividir y hacer dos negocios aquí y aquí nos mandamos toda la carne asada y ahí te va bien fácil la logística de un lugar funciona por donde pasa la gente tú saca a la gente por ahí y va a haber gente aquí no hay un barba entonces quitar estos baños y eso esas dos puertas del palenque yo no le me olvidé tanto apuntar eso es que si no es material no no es material 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 no se fijaron que en el palenque estos dos últimos años pusieron una persona a vender dentro cuando agarró el primer año que se agarraron las fiestas a mí me tocó que yo conozco a los galleros y ellos conocían a esa persona y se la trajeron y hace carne yo digo comida ¿cómo se llama? comida comida y funcionó muy bien la realidad es que sabemos nosotros que lo que funciona son las carnes las de zapatanejo entonces traer todos los taqueros y carnes es lo que la gente te paga el problema es que dejaron aquí a los nuevos no o sea que ninguno que de carne ni de tacos queda allá que todos quedan aquí por fuerza y las terrazas allá se venden si si venden pero ya no son terrazas digo eso es un turista muy personal pero se ventan las terrazas de acá se ve tan muy mal la verdad y más cuando uno pasa con niños en familia en abril y el año pasado ya logramos este hacer lo que es el gocha utilizamos esa área de hecho ya me ordenó en la semana que si le dejan el mismo espacio no lo vuelve a pagar normalmente pues se lo dejamos barato porque tampoco nadie 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 quiere cuando yo llegué aquí los bares costaban aproximadamente siete mil pesos ahorita ya los podemos darnos el ojo de darlos hasta como la previa arriba de siete mil pesos y te lo pagan ahorita el año pasado a estos muchachos les dejamos dos de los espacios para el gocha y le cobramos veinte mil pesos y no lo pagó y al otro lado se puso una cenaduría arregló le puso lonas y se vio muy bien le cobramos doce mil pesos yo creo que también este año a lo mejor va a estar interesada porque el año pasado todas las fue bien ya ustedes también decidirán los montos sobre las ventas sobre las ventas de esto ok perfecto entonces el punto bario lo manejamos como nada más como como pues sí como remodelación pero igual y lo dejamos como un punto de acuerdo ahí nada más sin vitamin y ya para darle la instrucción a servicios municipales para que dejen de ser ¿les parece? ¿es de acuerdo? lo otro el mover esta terraza y la idea de esto era cambiar todo ese alambrado que está ahí perimetral recorrerlo hasta donde están las piedras de allá para poder meter aunque sea algo más allá y poder darle vida porque si ustedes recuerdan cuando uno sale ya está oscuro totalmente esto de este lado o sea no hay nada no, sí no por lo oscuro pero también darle vida con algo que atraiga a la gente o sea quitar el alambrado ese alambrado recorrerlo hasta donde están las piedras blancas que está muerto ese espacio y poder aprovechar ahí con algo más a lo mejor entre los carros chocones tú Manuel que el año anterior lo pusiste de este lado y aventar algo también en esa esquina que se pueda aprovechar sí yo mientras no tengamos este de distancia puedo acomodar los juegos porque nada más lo único que me se me hace más difícil son las plantas de luz pero si ponemos una planta de luz aquí puede distribuir juegos en varias áreas para que se concentre toda la gente para que la gente camine así es para que la gente circule y vea más o sea que no se sienta de más saturado así es es importante que no se sienta saturado ¿qué es lo que hacen en la feria? todo se sienta saturado ahí sigue todo eso se ve así nomás movemos la del estacionamiento porque para el acceso en ese tiempo normalmente se les notifica ya saben prácticamente los puestos que están hasta atrás que los recorren un poquito más para adelante para poder vivir pero siguen ahí los mismos puestos nos comentaba el de protección civil que para él esto es un problema si se incendia algo por el mismo material con que están los puestos y demás dicen que esto es un problema hasta yo lo que se hubiera comentado en cierto momento no sé si era como podemos si no se hubiera si no se hubiera con el cambio porque dice que esto es un problema esto se puede ser muy peligroso ahorita no se estaba comentando entonces si piensan en hacer una remodelación yo pienso que en este momento pues es el momento de reacomodar porque si es cierto 100 ferias yo espero no va a pasar nada pero 100 ferias se diera algo ¿qué necesidad de decir si lo hubiéramos hecho? no sé reducir no sé qué es lo que se puede hacer ¿qué es eso? es por vista si van a ver si tienen no es ordenado yo creo que Carmen tiene que venir con ellos a platicar qué vamos a hacer para arreglar eso que sí nos está pidiendo por protección civil ¿por qué? sí yo soy Manuel a la candidatura ¿a dónde? con el nuevo terreno donde termina el estacionamiento el próximo terreno no es aquí del ayuntamiento donde está hay hierbas y todo eso a lo mejor también allí se pudiera dividir para que la zona quedara más como dos áreas de Tiangui la que ya está y los nuevos que están más desordenados en la parte de atrás pensando en un futuro armar como un segundo espacio un pabellón un pabellón bien hecho porque eso sí se ve un problema es que le citaron un problema al ponerlo aquí porque ellos todas esas tierras los tenían que cargar y descargar cada jueves ellos ya dejan su pochinero aquí y ya les mandan un sorbete y ya se van y ya nomás llegan de cinco minutos bueno pero eso es bien fácil en esa época se pinta o sea el jueves te desmontan y te llevas tu el bichero solamente esas dos semanas que serían dos días los cuatro días jueves y domingo del mes de abril no podrás ser así y a eso ya que se vaya comunicando siempre lo han hecho así entonces quiero decir algo se gestiona el 21 de diciembre se sale sin problema entonces ¿ante quién se gestiona? ¿ante quién? ¿por qué? ¿por qué dependencia? sí, pero qué dependencia sí, pero no, no eso es lo que llega dentro de un año sí, pero un año que llega ahí se gestiona un recurso que ya teniendo no se puede hacer algo porque pronto ¿en abril? ¿en abril llegan más un pedazón? bueno, no, hombre ¿y un mioclubre? sí, se aprobaron ¿y el sol pedazón manzana? porque tiene que ir a la hora de todas maneras ojalá se apruebe sí, o sea, esto es como que inicia si llega, pues ya llegó y la otra es que se quiere hacer un proyecto ¿sí? para no estar así con un diario con un idea mejor, un idea peor un producto ya se va a hacer vamos a sentar aquí para poder decirles a los de provincia que eso es el fundamento de la decisión exagerado eran unos 50 caminos sí, era exagerado por el medio pero hoy ya estamos ok, entonces no tenemos algún otro punto barrio seguimos al siguiente punto que es la clausura y pues agradecerles muchas gracias por haber asistido tenemos ya tres horas y media gracias que nos vinieron que comimos que vimos la cuestión del palenque los demás temas y gracias por acompañarnos siendo las 5 de la tarde con 27 minutos vamos por terminada esta comisión colegiada de festividades con la ciencia y patrimonio no a lo que quiero pues agradecer que hayan en la asistencia de todos y creo que fue una nueva forma de trabajar sabrosita que no sentimos las tres horas sin media además tenemos que dialogar para evitar y estar dentro de porque si no estamos perdidos no vamos a salir no y teniendo el problema a la mano claro y observar ¿qué quiero que te pedimos? ¿qué quieres?